Emulemos el magnífico, magnífico ejemplo que nos han heredado. Sigamos nosotros con nuestro trabajo y en pleno cumplimiento de nuestro deber al servicio de la patria, al servicio del país, al servicio de México. Apreciables familias y amigos que hoy nos acompañan, distinguidos miembros del Cuerpo de Bomberos, este merecido homenaje, no sirve para reiterarles que los que integramos el Ejército y Fuerza del Mexicano... POSICIÓN TIRÁN DE TIRÉN! ¡CHAU! ¡QUITÁN SEGURO! ¡CHAU! ¡APUNTÁN! ¡CHAU! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Franco izquierdo! ¡Alto! ¡Posición tirante! ¡Alto! ¡Quita el seguro! ¡Apuntar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Retir! ¡Fuego! 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 Gracias. 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 Gracias.